15 chicas caminando por la orilla de un colegio nacional de mujeres Mismo presupuesto En realidad eran 14 chicas, más la profesora, pero también la tumbamos La popular Bruce Willis le pusimos dura de matar, que bestia la profesora La yunza le pusimos porque había que meterle hacha abajo para que caiga Y cuando caía vino con regalo Te juro, la profesora con el registro de notas acá Su chilcano en la mano caminaba por la orilla así Ya las estoy viendo, nadie se me va del grupo Esta carpa, ¿de quién es esta carpa? ¿Por qué hay dos pies para abajo, dos pies para arriba? ¿A qué están jugando tijeritas acá? Tuvimos fiesta y promoción en la playa, primo, mira qué linda historia No había orquídea, a la mierda, yuyo, fan Los muchachos vienen al yuyo Y la mujercita, cuando no las mujeres organizadas durante la mañana Habían recogido conchitas a lo largo de la orilla Y habían hecho sus recuerditos 12 de la noche, alto la música Intercambio Nosotros le dimos nuestro yuyo Y ella nos dieron su conchita Bueno, ya estamos llegando al final Pero la gente está por allá Está por allá Vamos a pasar a una última anécdota Ya para que ustedes la pasen bien Pero antes que nada voy a contarles un pequeño chiste No es un chiste, en realidad Es una verdad Pude comprobar que el abuelo de mi amigo Que tiene 97 años Cuando está zampado no se cae El tío está parado en una esquirita así Así temblaba Es que acuérdate El motor antiguo tiene que calentar antes de salir Él tiene que irse para allá Pero como no hay retroceso en esa época Entonces a la vibración el tío iba girando Y el hombre no camina El hombre se suelta El tío estaba borracho y no se caía nunca Qué bestia Carajo, yo he venido en combi o en buque Toca la puerta de su casa Le abre la puerta a su esposa Otra viejita, viejita Y lo queda mirando en posición de jarrita Y le dice Viejo Cochino Arrugado El viejo borracho la queda mirando Le dice A mí con adivinanza Tupoto Un aplauso para los viejitos de este país Vamos a terminar Vamos a terminar esta velada Con la última anécdota Espero que estemos atentos Porque de aquí ya nos vamos ¿Ya están pasando bien? ¿Seguro? Quiero contarles una última anécdota Que tiene que ver con mi barrio querido y adorado La unidad vecinal de Mirones Para los que conocen y los que no conocen La unidad vecinal de Mirones Es una aglomeración de edificios y chalets Con un parque central Donde los niños jugamos de día Y los adultos de noche Mi madre, como muchas madres Todavía que siguen silbando a sus hijos Para que entren a la casa, ¿no? Hay muchos hogares en que la mamá sale Mi mamá no daba permiso hasta las 10 de la noche 10 en punto Mi vieja salía a la ventana a silbarnos La madre y carejo ¿Por qué es en la ventana tan alta? Mi vieja en la ventana Buenas noches vecina ¿Cómo le va? Acá estoy mortificada Mira la hora que es Si no vienen estos perros Ah, ¿están vacunando? Hoy los he mandado sin bozal a esto Hola mamacita, ¿cómo estás? Recién llegando Ah, ¿te vas? Ya me han dicho que esta es media puputa lana Vecino, buenas noches ¿Cómo le va? Hoy se afeitó Se le ve más guapo y más joven Adiós le pido Y no me hace caso Allí se va mi jardinero Y yo con el rosal repleto Por lo menos cámbiame de agua al florero Que me abombo Y empezaba mi mamá Con el silbido característico Que tenía Para que nosotros al escucharlo Teníamos que volver a la casa El silbido de mi vieja Era tan fuerte Y tan largo Que viajaba por los edificios Así buscándonos ¿Y dónde estábamos nosotros? En el parque de mi barrio Yo y mi hermano mayor Que en realidad Mi hermano mayor Parecía mi hermano menor Porque todo el mundo lo lorneaba Ustedes saben cómo es el barrio Cuando tú no haces lo que hace la mancha Al toque te dicen Lorna, Lorna, Lorna Y mi hermano no era Lorna Mi hermano era un niño puro Mi hermano todo Le preguntaba su nombre Todos estábamos jugando pelota Y él siempre estaba en un rinconcito El mina El mina Un chanchito ¿Y tú cómo te llamas? Yo te digo que mi hermano Realmente parecía menor Pero yo tenía que defenderlo Cada rato Porque todo el mundo lo lorneaba Y mi hermano no era Lorna Mi hermano era Jurel Mi hermano Cosa seria Mi mamá a veces lo llamaba Y decía Fernandito ven acá Anda cómpreme al frente de aceite Corre Mi hermano iba corriendo Y regresaba con un bolsón de ace Y un paquetón de té Y mi vieja pobrecita Que paraba al mango Lo ve venir Y dice Mierda me vuelvo loca Carajo que me has traído Te he mandado a comprar aceite Ay yo pensé que ace y té Por eso va a ser Lorna mi hermano Mi mamá silbaba Y nosotros estábamos en el parque Jugando el deporte nacional Fútbol Mi hermano escuchaba El silbido de mi vieja Y agarraba la pelota Ya se acabó El humo Vamos a la casa Que mi mamá no te da Jujuy, jujuy Mi hermano no sabía silbar Por eso decía Jujuy Mi mamá a veces le decía Fernando anda silba a tu hermano Mi hermano salía a la ventana Jujuy Por eso va a ser Lorna De repente Mi mamá decía Vengan acá los dos ¿Se acuerdan cuando Las clases del colegio Cuando las vacaciones Duraban tres meses Empezaban el 15 de diciembre Y terminaban El primero de abril Esas eran vacaciones ¿Sí o no? Más la huelga del sur Te llevó en julio al colegio Mi mamá nos llamaba Vengan acá los dos Mañana empiezan las clases Así que se me van a cortar el pelo Van a ir al frente Donde el peluquero Le vas a decir Dice mi mamá Dice mi mamá Porque esa mierda Dice lo que le da la gana Dice mi mamá Que nos corte Alto para peinarse ¿Ustedes se acuerdan De esa indicación? Ese corte de pelo Alto para peinarse ¿Sabes cómo era Alto para peinarse? El hombre agarraba La maquinita Y nos rapaba Todo Y te dejaba acá arriba Un pompón ¿Para qué? Para que te puedas peinar Alto para peinarse Mira la cagada Que me han hecho Dos Que el único huevón Que tiene dos caras Soy yo Una Dos No te enseño la otra Porque te asusta Veníamos los dos Con el corte de pelo Acá Todo rapado Yo soy cabezón Pero mi hermano Mi hermano más cabezón Que yo Mi hermano se lleva el premio Cabezón Que bestia Mi hermano De verdad Mi hermano Abría el closet Y la chompa gritaba No por favor No Liraba y la cuello Jorge Chávez Salía del closet Así No Llegábamos Todos parecíamos Los dos parecíamos Gallos cariocos Venían los más grandes Y los veían a mi hermano Con los cuellazos Y le metían al top Mi hermano volteaba Aquí me está pegando Aquí viene mi amigo Esto como La cosa es que ya Para retomar Mi mamá Te acuerdas Que mi mamá Estaba silbando 10 de la noche Mi madre silbaba De 10 a 10 y cuarto Si no veníamos Mi mamá Se aparecía en el parque Nosotros estábamos jugando pelota Ya nos habíamos olvidado El silbido Y de repente Escuchaba Ay tu vieja huevo Tu vieja La tuya huevo No tu vieja Yo volteaba Y mi mamá Estaba en la puerta Del parque Con la misma señal De siembre Ustedes saben Que significa esto No Ahora van a ver Hoy los rajo mierdas Espérate nomás Que se vaya la visita Para que veas Como se acuerdan No Mi mamá Hacía esa señal Y partía la carrera Para llegar primero a la casa Antes que nosotros Porque el castigo Que nos daba Era cerrar la puerta Apagar las luces Y no nos dejaba entrar Mi hermano me decía Vamos por el atajo El atajo Mi vieja Un metro veinte No sabe lo que era Campeona De 100 metros Con vallas Se saltaba A las bancas Del parque De a 13 y 3 Nosotros llegábamos Corriendo Y ya la casa Estaba cerrada La puerta cerrada Las luces apagadas Pucha madre Ya llegamos tarde Mi hermano Yo te estoy Hiciendo Hace rato Mi mamá Está Jujuy Jujuy Oye Mi vieja Verracasa No abría la puerta Diez y media De la noche Los dos sentaditos Afuera Yo tenía 10 años Mi hermano Mayor 11 Yo estaba Mamá Ya puedes Abrir la puerta No abría la puerta No abría la puerta